Porque nuestro Dios es bueno, hermano, es una bendición estar en la casa de Dios, y venimos hermano con gratitud, venimos con alegría, y hermano al estar aquí en este lugar no es casualidad, Dios nos trae verdad, porque es su propósito, bendito sea el Dios, es el propósito de Dios que estemos hoy aquí. Bendito sea el nombre del Señor, y mire, hay un joven que desde Atlanta llegó aquí, desde Georgia, llegó aquí, bendito sea el Señor, no es casualidad, mas es la mano poderosa de Dios, bendito sea el nombre. Y bueno, muchos de nosotros vivimos más cerca, verdad, y hemos encaminado nuestros pasos hacia este lugar, sus hermanos de Yaquima están con nosotros también, y bueno, todos juntos hoy en esta tarde, le damos la gloria a Cristo, 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 la gloria a Cristo. La gloria a Cristo, 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 la gloria a Cristo Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y verso 8. Dice la palabra de Dios así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bendito Señor, Señor. Verso 8, leemos todos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 8, para la gloria ante el Señor Jesús. Yo conozco tus obras, y he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ocupen su asiento un momento. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Usted y yo sabemos, el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis, encierran siete mensajes a siete diferentes iglesias. Iglesias representadas en el Apocalipsis, ¿verdad? Como un ejemplo de lo que ahora en estos tiempos, ¿verdad? Se muestra a nivel mundial. Características de estas iglesias que menciona el Apocalipsis, son características de iglesias o de las iglesias que hoy, ¿verdad? En este siglo se han desarrollado. Pero en esta noche, hermano, el Espíritu Santo, ¿quiere que usted y yo meditemos sobre este mensaje a la iglesia de Filadelfia? Una iglesia, hermano, que estaba recibiendo la palabra de Dios. Una iglesia, hermano, que se le envía el mensaje y mire el mensaje de quien viene. El mensaje viene, hermano, del verdadero. Viene de parte del santo, bendito sea el Señor. Ese mensaje no es de ningún hombre. Ese mensaje, hermano, dado a esta iglesia no es, no proviene de una mente humana, no. Viene directamente del santo, del verdadero, bendito sea el Señor, del que tiene, bendito sea el Señor, la llave de David. Dice la palabra de Dios. Algo sorprendente aquí, hermano, esta es la descripción final que hace con referencia al poder de Dios. Dice la Escritura en el verso 7, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, bendito sea el Señor. Esta expresión, hermano, de que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, esta expresión nos demuestra el poder tan grande que tiene nuestro Dios, bendito sea el nombre. Por eso en una ocasión Jesús lo dijo, toda potestad mesdada en el cielo y en la tierra, bendito sea el nombre del Señor. Y hoy, hermano, el Espíritu Santo quiere que nos demos cuenta, hermano, que Él tiene todo el poder. Él tiene todo el control, todo el dominio. Dice la Escritura que cuando Él cierra, nadie abre. Y esto me remonta, hermano, hasta Noé. Cuando la palabra de Dios dice que Noé construyendo el arca, Él, hermano, me imagino yo, no lo dice la Escritura, pero me imagino que Él invitaba a la gente a entrar. Él invitaba a la gente, hermano, a que pasaran adelante, a que pasaran dentro del arca porque se avecinaba un diluvio. Se avecinaba, hermano, el juicio sobre la tierra y Noé les estaba previniendo. Noé les estaba predicando que era necesario entrar a esa arca para salvar sus vidas. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que en el momento en que Noé terminó de construir el arca, en ese momento la Escritura dice que empezó a llover, los animales se metieron, todos estuvieron adentro y solamente ocho personas entraron. Ni una persona más, ni una persona menos, solo ocho personas. Cuando la Escritura dice que ya estaban adentro, hermano, la puerta estaba abierta, la puerta estaba de par en par esperando que alguien entrara. Pero en ese momento, dice la Escritura, que mandó el Señor un ángel del cielo para que cerrara la puerta. Y recuerde, la Escritura dice que Él es el que cierra y nadie hable. El arca se cerró. El arca se selló, bendito sea el Señor, y dice la palabra de Dios, hermano, que Noé no cerró el arca. No fue un humano quien cerró el arca, mas el ángel de Dios descendió y cerró esa oportunidad de salvación. Y cuando Él cierra, nadie abre. Yo me imagino, hermano, a Noé. Cuando la lluvia comenzó a caer, cuando, hermano, el diluvio se empezó a desarrollar, el agua empezó a crecer, el agua se empezó a negarse, empezaron a inundar, las poblaciones, los lugares se empezaron a crecer, hermano, a crecer el agua en los lugares. Y yo me imagino, hermano, que Noé escuchaba desde afuera como la gente deseaba entrar, como la gente golpeaba la puerta queriendo entrar, necesitada de un salvamento. Golpeaban la puerta, yo creo, le gritaban a Noé. Le pedían a Noé que abriera, pero ¿saben la cosa? Noé dentro de su mente sabía que cuando Él cierra, nadie abre. Que Él tiene todo el poder, bendito sea el Señor. Que Él les dio tiempo suficiente para recapacitar y no pudieron hacerlo, no quisieron hacerlo. Ahora la puerta está cerrada y yo quiero pensar, hermano, que Noé en su interior pensando decía, bueno, yo quisiera abrir esa puerta. Yo quisiera darles el camino para que entraran. Yo quisiera que todos se salvaran, pero ¿saben una cosa? Aquí yo no tengo nada que ver. ¿Por qué? Porque Él fue el que la mantuvo abierta y Él fue el que la cerró. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando encierra, nadie abre. Pero mire, hermano, dice la Escritura que cuando Él abre, nadie cierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto, hermano, de que cuando Él abre y nadie cierra, esto nos habla, hermano, de las bendiciones de Dios. Esto nos habla, hermano, de lo grandioso que es nuestro Dios para impartir sobre su pueblo bendición, 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 bendito sea el Señor. Y cuando esa bendición empieza a caer sobre su pueblo, hermano, la ventana se abrió, la puerta se abrió, y si Él la abrió, nadie la puede cerrar. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Como que, hermano, ya no hay oportunidad, como que vemos la situación tan complicada, que pensamos que ya no hay oportunidad, que ya no hay, hermano, una recuperación. Y en ocasiones hasta expresamos eso. Es que todas las puertas se me están cerrando. Es que todas las puertas parece que se me están cerrando. Llevo a un trabajo y no me lo dan. Parece que esa puerta se cerró. Y además con eso me ha afectado una enfermedad en mi cuerpo y parece que la puerta de la salud también se me está cerrando. Puertas, hermano, que usted y yo pensamos y decimos en su momento qué está pasando, qué está sucediendo. Puertas, hermano, llega la necesidad, hermano, llega la necesidad, hermano, llega la escasez y decimos se me está cerrando esa puerta. Puerta, una puerta que nos sostiene económicamente. Parece que la puerta se está cerrando. Hoy, hermano, la palabra de Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros cómo mantener las puertas abiertas. Bendito sea el Señor. Y recuerde lo que dice la Escritura, que cuando él abre, nadie cierra. Bendito sea el Señor. Y yo creo, hermano, que más de uno en este lugar queremos que las puertas se abran. Bendito sea el Señor. Queremos que nos vaya bien. Bendito sea el Señor. Queremos ser bendecidos de parte de Dios. Queremos tener salud. Bendito sea el Señor. Pues que el Señor abra esa puerta de bendición y que nadie la pueda cerrar porque él es todopoderoso. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos, hermano, en esta noche quisieran que las puertas se les abrieran? Bendito sea el Señor. ¿Tendrá usted alguna puerta que se les está cerrando? Hoy el Espíritu Santo, hermano, nos va a hacer entender cómo se mantiene una puerta abierta. Porque, hermano, el texto que leímos nos dice que Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, a ella se le había dado una puerta abierta. Bendito sea el Señor. Ellos tenían una puerta abierta, hermano. Esa puerta abierta significa la bendición de parte de Dios. Bendito sea el Señor. La protección, la cobertura, la salud. Bendito sea el Señor de parte de nuestro Padre Celestial. Bendito sea su nombre. Queremos que las puertas estén abiertas. Amén, amén. Y que nadie las cierre. Que nadie, hermano, nos robe la bendición de mantener esas puertas abiertas. Pero, hermano, ¿qué necesitamos para que esas puertas se abran? ¿Qué necesitó Filadelfia, hermano, para que esa puerta se mantuviera abierta? Porque, hermano, por ahí Filadelfia era bendecida. Esta iglesia era prosperada. Dice el verso, el verso número ocho. De Apocalipsis 3 dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Dice, después de conocer el Señor las obras de Filadelfia, le dice, he a ti, he dado una puerta abierta delante de ti. Hermano, el Señor que todo lo analiza, el Señor que todo lo conoce, dice, yo conozco tus obras. Es necesario, entonces, venir, hermano, y hacer una reflexión con respecto a nuestras obras. Con respecto a nuestras buenas obras. Con respecto, hermano, a lo que hacemos. Con respecto a cómo vivimos, a cómo nos comportamos, a cómo andamos en la sociedad, en la vida. Porque dice el Señor, yo conozco tus obras. Se lo dijo a Filadelfia, y parece ser, hermano, que las obras de la iglesia de Filadelfia agradaban a Dios. Las obras de la iglesia de Filadelfia, hermano, cautivaron tanto a Dios, hermano, que el Señor les dice, he aquí. Yo te digo que hay una puerta abierta delante de ti, bendito sea el Señor, por tus obras. Hay una puerta abierta que nadie va a poder cerrar. Nadie va a poder cerrar esa puerta de bendición. ¿Por qué, hermano? Todo comienza por las obras. Todo comienza, hermano, por hacer un cambio en nuestra vida. De ahí, hermano, usted y yo tenemos asegurada una puerta abierta. ¿Para qué? Para todo lo que usted necesite. Para todo lo que usted quiera, sea salud, hermano, sea en medio de escasez, sea, hermano, en una consolación en medio del dolor. Esa puerta estará abierta, aleluya, dispuesta para bendecir al pueblo de Dios. Dios, bendito sea en nombre de Jesús. Pero dice, hermano, en el verso, he dado una puerta abierta delante de ti. Dice, la cual ninguno podrá cerrar. La cual ninguno podrá cerrar, hermano. Quiere decir que podrá venir quien sea, podrá venir lo que sea. Pero si usted y yo tenemos fe que esa puerta está abierta, hermano, nada nos debe de hacer desistir de nuestra fe. Usted y yo tenemos fe. Dios, Jesús, lo ha dicho. La puerta está abierta y nadie la puede cerrar, hermano. Pero llegándose, hermano, la enfermedad, llegándose la necesidad, llegándose la aflicción, hermano, parece que dudamos. Parece que pensamos, hermano, que la puerta está cerrada. No, el Señor ha dicho, yo te he dado una puerta abierta. No lo dudes, bendito sea el Señor. Iglesia de Cristo, ten fe. Esa puerta está abierta para bendecir. Pero el Señor nos pide tres cosas. Y cuando nosotros hacemos estas tres cosas, hermano, la puerta se abre solita, sin empujar. Mire que termina diciendo el verso 8. Dice, la cual ninguno puede cerrar, dice, porque tienes un poco de potencia. Y has guardado mi palabra y no has legado mi nombre. Tres cosas muy importantes. Preguntaba hace un momento, ¿cuántos creemos que las puertas se nos abran? Bendito sea el Señor. Y a donde usted llegue, que las puertas estén abiertas, porque es promesa de Dios. Y a donde usted se pare, hermano, las puertas se abran y aún nos sorprendamos y digamos, pero es que, en verdad, es la primera vez que vengo y me atendieron. Bendito sea el Señor. Pero hay tres cosas. En este verso, dice la Escritura, porque tienes un poco de potencia. ¿Por qué está abierta esa puerta, la cual nadie puede cerrar? Bueno, está abierta esa puerta porque tienes un poco de potencia. Tienes un poco de fortaleza. Tienes un poco de fuerza. Un poco de fuerza. Mire, hermano. Hay ocasiones en que nos faltan fuerzas. Hay ocasiones que, hermano, nos debilitamos. ¿Pero qué se necesita, hermano, para que esa puerta se abra? ¿Mucha fuerza? ¿Una fuerza sobrehumana? Tan solo basta, hermano, una poca de fuerza. Un poco de deseo. Bendito sea el Señor. Un poco de decir, Señor, yo creo en ti, aleluya. Y a pesar de esta situación, yo sé que tú tienes esa puerta. Aunque tienes un poco de potencia. Aunque tienes un poco de fuerza. Hermano, pero es que a la casa de Dios, hermano, hay quienes vienen con mucha fuerza, con mucho ánimo, con mucho deseo. Sí, pero también hay quienes vienen debilitados. Hay quienes venimos, hermano, debilitados. Como dicen, ¿verdad?, tirando la toalla. Ya ha pasado una semana en donde, ¿verdad?, vivimos muchas complicaciones, muchas dificultades, enfermedades, ¿verdad?, en nuestra familia, en nosotros mismos. Y parece que venimos, ¿verdad?, cargando ese peso. Pero no importa, hermano. Lo importante es que traigas un poquito de fuerza, un poquito de poder, aleluya. Porque dice la Escritura, que en tu debilidad se perfecciona el poder del Dios omnipotente, aleluya. Dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. El débil, hermano, es el que tiene poca fuerza. Si no tuviera fuerza, hermano, estuviera muerto. Pero si es débil, es que tiene poca fuerza. Por eso, hermano, cuando llegamos a la casa de Dios, dice un estribillo, dice un cántico por ahí, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerza me he quedado, pero vengo aquí, bendito sea el Señor. Y hoy hemos entrado por esa puerta que ha estado abierta, aleluya, y el Señor nos va a dar de su poder, bendito sea su Santo nombre. Si queremos que la puerta esté abierta, hermanos, el Señor necesita ver en nosotros, aunque sea un poco de potencia, aunque sea un poco de fortaleza. No, no se caiga, hermano, no, no, no se quede en el camino, no. No se quede en su casa con esa poca fuerza. Véngase a alabar al que vive en plena para siempre, aleluya. Porque aquí, hermano, aquí está la presencia del Dios omnipotente, aleluya. Y todo aquel que viene cansado, y todo aquel que viene debilitado, sabe igual. No, hermano, salimos revestidos del poder de Dios, aleluya. Decía, hermano, en un testimonio, hay una aflicción muy grande en la familia de Jesús. Hay un problema muy grande, hermano, de nuestros hermanos, con una de sus hermanas que vive en México. El cáncer, hermano, parece ser que hay un problema muy fuerte con esta enfermedad. Hermano, en ocasiones esas situaciones, hermano, el estar pensando en eso, nos debilita. Nos hace decaer, pero, hermano, no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios, y diendo la fuerza a nuestro Padre Celestial. Iglesia de Dios, ¿tú crees que Cristo tiene todo el poder? ¡Viva, aleluya! ¡Él puede sanar! ¡Él puede sanar! ¡Él puede sanar! ¡Gloria! ¡Gloria de Dios! Pero aunque sea bien, con un poquito de fuerza. Por eso la Escritura dice, hermano, que si nos acercamos nosotros a nuestra debilidad, el que se va a glorificar en nosotros será el Señor. Y eso es lo que queremos porque la Escritura dice, hermano, para que lleves fruto, un fruto que glorifique a vuestro Padre celestial, aleluya, de tal manera que cuando salimos de aquí hermano, vamos diciendo en el camino, es el poder de Dios, es la grandeza de Dios, es la misericordia de Dios, la que le ha tocado, bendito sea el Señor, aleluya. Las puertas se abren con un poco de fuerzas, fuerza espiritual, deseo, aliento, valentía hermano, la situación hermano, a veces azota nuestra vida, y en ocasiones nos dejamos llevar por la corriente, pensando que no hay respuesta de Dios, pensando que no hay remedio, en ese momento, piense que Dios necesita un poco de fuerza, para empezar a abrir una puerta, que nadie va a poder cerrar, que nadie va a poder hermano, interponerse en esa bendición, pero no nos debemos dejar llevar por el problema, o por la enfermedad, o por la tristeza, no, al contrario, debemos de pararnos firmes, y decir, Señor, yo en ti confío, bendito sea tu nombre, y aunque yo debilitado, aunque yo angustiado, aunque yo afligido, yo he de venir a tu casa, a lavar tu santo y glorioso nombre, aleluya. ¿Qué más se necesita para abrir esa puerta? Aparte de un poco de potencia, dice la escritura, que esa puerta se abre, guardando su palabra, oiga bien, guardando su palabra, no otro documento, no otro libro, porque aquí está, ¿qué cosa? ¿Qué hay aquí? Palabra de Dios, y fuera de este, volumen santo, porque este no es un libro cualquiera, este es la santa Biblia, es la bendita palabra de Dios, y si usted y yo guardamos su palabra, hermano, la puerta se abre, cualquier problema, cualquier enfermedad, usted y yo decimos, Señor, tu palabra dice, que si estoy afligido, tengo que hacer oración, aleluya, estoy guardando su palabra, tu palabra dice, que si estoy alegre, que cante salmos, bendito sea el Señor, tu palabra dice, Señor, y yo guardo esta palabra en mi corazón, tu palabra dice, que en su templo los suyos dicen, gloria, bendito sea el nombre del Señor, tu palabra dice, Señor, que no nos dejarás, que estarás para siempre con nosotros, no tengas temor de las cosas que has de padecer, ser bendito sea el Señor, pero estamos guardando su palabra, pero cuando empezamos a hacer lo que nuestra mente nos dicta, cuando empezamos a hacer lo que nos parece mejor a nosotros, sin consultar la palabra de Dios, la puerta se cierra, no vamos a encontrar la salida, pero cuando nosotros, ¿verdad?, queriendo abrir la puerta, nos introducimos en su palabra, hermano, la iglesia de Filadelfia guardó esta palabra, y debido a eso, hermano, la puerta estaba abierta, esa puerta gloriosa que nadie podía cerrar, pero era necesario que la iglesia guardara su palabra, y Jesús lo dijo en una ocasión, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, bendito sea el Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre, aleluya, y por último, hay otro aspecto que necesitamos para que la puerta se abra, dice terminando el verso número 8, y no has negado mi nombre, recuérdese que la escritura dice, y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también, delante de mi padre, y mire, si algo tenía la iglesia de Filadelfia, es que no negaban, que creían en el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese, que Jesucristo es el Señor, aleluya, ellos no negaban su nombre, ellos hermano, apreciaban ese nombre, y a cualquiera hermano se lo decían, a cualquiera se lo comunicaban, no solamente decían Dios mío, antes de chocar, sino que hermano, había una comunión con Dios, había una intimidad con Dios, lo habían conocido perfectamente, y Dios sabía, que esta iglesia, nunca iba a negar su nombre, ¿eres cristiano? hay gente que nos pregunta, hay gente que nos cuestiona, ¿eres cristiano? ¿y qué decimos? por la gracia de Dios, por su misericordia, ¿por qué te vistes así? ¿por qué eres así? ¿por qué usas tu tapado? porque no quiero negar, que soy hijo de Dios, no quiero negar, su nombre aquí en la tierra, que toda, que toda la gente conozca, que toda la gente sepa, hermano, que lo que hacemos, lo hacemos por amor a Cristo, que lo que hacemos, lo hacemos, porque la palabra de Dios, nos lo pide, bendito sea el Señor, que lo que hacemos, lo hacemos, porque no queremos negar, su santo nombre, antes por el contrario, les queremos decir a las gentes, que Cristo salva, que Cristo salva, que Cristo tiene misericordia, aleluya, que Cristo perdona, bendito sea el Señor, pero lo importante de esto, hermano, es que teniendo estos tres, factores que abren la puerta, teniendo poca fuerza, guardando su palabra, y no negando su nombre, hermano, la puerta se abre, ahora, ¿de qué sirve una puerta abierta, si no se entra por ella? Porque las puertas, ¿para qué son? Para entrar, no se entra por la ventana, Jesús mismo lo dijo, el que entra por la ventana, dice, él es el ladrón, y el salteador, pero Jesús lo dijo, también, yo soy la puerta, bendito sea el Señor, el que por mí entraré, hallará vida eterna, bendito sea el Señor, él es esa puerta, pero necesitamos, hermano, entrar, esa puerta se abre, pero necesitamos, hermano, introducirnos en esa puerta, por eso, hermano, el salmista David decía, verdad, en uno de sus salmos, entra por sus puertas, con reconocimiento, aleluya, por sus atrios, con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, aleluya, y en otra cita, también decía, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová, castigóme gravemente Jehová, parecía que la puerta se cerraba, más no me entrego a la muerte, y luego gritaba, como que gritaba el salmista, decía, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabanza de Jehová, aleluya, esta puerta de Jehová, por ella entran los justos, aleluya, la puerta está abierta, hermano, hasta el día de hoy, la puerta está abierta, bendiga sea el Señor, y que se hace, cuando entras por esa puerta, que se hace, cuando entras hermano, hacia el otro lado de esa puerta, yo recuerdo, la escritura habla de un hombre, que siendo hermano cojo, estaba sentado a la puerta del templo, no entraba, estaba sentado a la puerta solamente, de pronto dice la palabra de Dios, que Pedro y Juan subían a la oración, y tenían que entrar por la puerta, pero en la puerta se encontraba a este hombre cojo, de tal manera que dice la escritura, que se les quedó mirando a los siervos de Dios, a ver si le daban que cosa, unas monedas, una limosna, y dice la escritura, que uno de los apóstoles, le dijo al otro, mira, se nos está quedando viendo, yo creo que se metieron las manos a los bolsillos, y dijeron, pues que le damos, si no traemos nada, pero mire que grande es el poder de Dios, porque aquel hombre que estaba a la puerta, recibiría una maravilla, de parte de Dios, cuando se acerca el apóstol Pedro, y le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, levántate, y anda, aleluya, cuando recibió este cojo, la sanidad, se levantó, por la borde, del Espíritu Santo, y se fue corriendo a su casa, juntó sus centavos, y se los llevó, no, dice la escritura, que en vez de irse a su casa, a decirle a los suyos, como Dios lo había sanado, no, en ese momento, dice que entró por la puerta, alabando a Dios, asaltando, aleluya, cuando vos es el pueblo, aleluya, aquel que había sido cojo, entró, alabando al que vive, en el nombre para siempre, y cuando nosotros entramos por esa puerta, hermano, debemos entrar a alabar al Señor, debemos entrar por la mente, decir su nombre, y reconocer, que Él es todopoderoso, aleluya, hoy en esta noche, hermano, Dios quiere abrir una puerta para ti, Dios quiere que la puerta se abra, para tu vida, no importa que vengas débil, cansado, fatigado, si traes un deseo, es que esa puerta se abra, aquí está el Señor, que mira, y dice, yo te he dado esa puerta abierta, porque he visto que tienes un poco de fuerza, si, la vida te ha maltratado, la vida te ha pasado por encima, te ha ido muy mal, has tomado malas decisiones, pero, pero yo veo que tienes un poco de fuerza, si tú te acercas al Señor, Él abre la puerta, bendito sea su nombre, aleluya, si tú guardas su palabra, si tú, hermano, guardamos su santa palabra, y si nosotros no negamos su nombre, hermano, esa puerta se abrirá, pero se abrirá, para que usted y yo entremos, y encontremos, lo que Dios nos tiene destinado, para nuestra vida, bendito sea el Señor, hoy aquí está esa puerta, Jesús lo dijo, yo soy la puerta, aleluya, no quisieras entrar por esa puerta, pero entra alabándole, entra bendiciéndole, entra agradeciéndole, entra dándole la gloria al Señor, aleluya, no te quedes en la puerta, pásale a la bendición, pásale a disfrutar, de la bendición de Dios, aleluya, no te quedes en esa puerta, está abierta para ti, está abierta para suplir tus necesidades, está abierta para traer sanidad, está abierta para traer libertad, y la bendición de Dios, esta abierta para traer mm, y里versa y castrales, y traslarte para traer, ,